No tengo muy claro para donde tengo que ir Que haga unos cuantos de estos Pero sigo yendo por aquí No tengo más balas Encima que falla el sonido Ah, que era por aquí Ah, que era por aquí Ah, que danza los bichos estos No tengo muy claro Porque aquí veo un montón de palos Vamos a ver Aquí lo que hemos hecho es abrir para comunicarse. El agua tiene que fluir hacia la rueda. El agua tiene que fluir hacia la rueda. Me falla el sonido sin parar. Ah, que estás ahí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No me queda para curarme. El agua tiene que fluir hacia la rueda. El agua tiene que fluir hacia la rueda. El agua tiene que fluir hacia la rueda. Los oigo pero no los veo. ¿Dónde coño está ahí? El agua tiene que fluir hacia la rueda. 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 Es pesado. Espesal. El agua tiene que fluir hacia elib stanie. No se pongan falla sonido El agua tiene que fluir hacia la rueda 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 El agua tiene que fluir hacia la rueda. Ya sabemos que el agua tiene que fluir hacia la rueda. El agua tiene que fluir hacia la rueda. No sé qué tengo que hacerle ahí. El agua tiene que fluir hacia la rueda. Vale. 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 El agua tiene que fluir hacia la rueda Si tendrá que fluir hacia la rueda Petarda, pero como Lucía, por favor Dale agua a que se calle El agua tiene que fluir hacia la rueda El agua tiene que fluir hacia la rueda Pero que No gira Bien, resulta prometido A ver ahora Sara, Sara Ay, Dios mío El agua tiene que fluir hacia la rueda Que sí Que sí Pesa la tata que te lo de ¿Ves? Dale agua Sara el agua tiene que fluir hacia la rueda 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 Bueno, agüita Esos bichos horribles, Dios mío Que no me dejan en paz ni a tiro, che Son muy pesados La reina La reina fea No han entrado No, no les gusta este sitio ¿Dónde está mi tal Cristina, chica? Que estaba ahí Yoana Búscame a mi tal Cristina Que alguien me la ha cogido Estaba ahí Yoana Yoana Ven aquí Búscame a mi tal Cristina, por favor Y busca a Luna, ven El bote que había aquí Rosa Así la ha cogido Y se me la ha descampado por ahí Esas criaturas la crearon Ni los falsos dioses Ni los fanáticos Podrán pasar ¿Te has cogido la tal Cristina, Lucía? Un bote rosa que había aquí Por eso me atacan con tanta agresividad Dámelo Este es mío Corre, corre Corre Tiene que ser aquí Yoana, dale agua, te he dicho Yoana Nada Que le des agua Nada, ni caso a hacer Un eclipse y yo Como los tatuajes de un orato Pero, ¿dónde está la caja? ¿Dónde está el tapón? Dámelo Ya